Aplausos Aplausos A Cecilia La madre de Rodrigo Y también A Cecilia Quería estar en el niño Pero no está mirando A Cecilia Grande Y a Felipe Caña Que está muy lejos Colombia también Un abrazo a vos Aplausos A Pérez del Canelo Bueno y Pérez del Canelo ¡Bravo! Seguramente se nos quedan mucho, muchas personas Que pudiéramos saludar Son más representantes Ustedes han sido independientes Mucho, mucho amor Mucho pueblo que queden detrás Y afortunadamente Podemos estar aquí hoy día Así que agradecido a eso Aquí es donde yo me puedo pedir que hagan la actualización Porque el tema tiene tanto años Pero lamentablemente está vigente El imperativo está vigente Quizá tiene una cara distinta La primera dictadura Que es la única que yo conozco Que es la que vivió La que conocemos nosotros Y la segunda dictadura No tengo la verdad que conocer En algún objeto Así que... Hay que admirar Hoy faltan mi costado El emperador El emperador Hay que olvidar Que me faltan mi costado El emperador El emperador Por eso El emperador Hay que olvidar tanto amoroso, y hay que enamorar el tiempo de amor Hay que olvidar tanto amoroso, y hay que enamorar el tiempo de amor Hay que olvidar tanto amoroso, y hay que olvidar tanto amor Hay que olvidar tanto amoroso, y hay que olvidar tanto amor Hay que olvidar tanto amoroso, y hay que olvidar tanto amor Hay que olvidar tanto amoroso, y 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 hay que olvidar tanto amoroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!